Señor gobernador, mi estimado Carlos Rúa, señor congresista de la república, señores ministros de estado que me acompañan, queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas de Ayacucho, habíamos programado estar en la noche de ayer acá en Ayacucho, pero por situaciones de trabajo hemos tenido que alargar unas horas y trasladarnos en la mañana de hoy. Tengo que decir al país que en la cancha donde están nuestros 11 hermanos defendiendo la blanca y roja, debo decirle que también me siento un tanto indignado porque se nos robaron el partido. El fútbol hay que jugarla bien y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas que no quieren agendar grandes temas como la masificación del gas para Ayacucho, para la Macro Sur y todo el país. Queridos compatriotas, creemos importante decirles que así como en Ayacucho, en la región de Puno, año tras año, ha habido mucha preocupación, muchas exigencias de familias que viven en zonas demasiadas, en zonas muy emergentes, como familias que pierden sus animales, a veces hasta la misma familia, niños, ancianos, en esta zona del friaje. Ayer entregábamos unas viviendas, las sumas UASI, a estas zonas que, juntamente con nuestros ministros que hemos recorrido estas regiones, hemos encargado al ministro de Vivienda para que esta región de Puno, que año tras año sufren estas inclemencias del tiempo, sean atendidos. De igual manera, para estos cobertijos, para esta crianza de animales menores que tienen, que de eso viven nuestros compatriotas de Puno. Vamos a regresar, no solamente a Puno, a Ayacucho, sino a ver que la Macro Sur, hoy, a partir de este mes de abril, vamos a destinar el presupuesto que le merece la Macro Sur, no solamente para masificar el gas, sino también para implementar lo que decía nuestro hermano Carlos, los Juegos Bolivarianos. Ya es un compromiso con el gobierno y vengo acá a ratificarla. ¿Cómo es posible que acá, de acá a 10 o 15 minutos, esté una matriz que esté en el seno de Ayacucho y no se implemente, y no se lleve a cabo? Bueno, nosotros, como línea general del gobierno, los objetivos centrales de este gobierno es mejorar las condiciones de vida de todos los compatriotas. Nosotros, hace tiempo, hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para que normativamente se dé todas las herramientas necesarias para implementar la masificación del gas. Y desde acá hago un llamado al Parlamento para que pongan los temas emergentes del país, del gas, del agua, el desagüe, de la segunda reforma agraria, a la mesa, que pongan en la agenda y que se debatan. El Perú quiere ver a su parlamentario llevando la necesidad de su región, de su distrito, que en tal pueblo necesita un pueblo ser atendido, con una aposta, con una escuela, con un hospital. Es triste y es lamentable ver que después de 200 años de vida republicana, la madre de familia abandone a su hijo, abandone a su hogar y salga a la visita del presidente a las plazas con un cartelito diciendo que necesita agua para su casa, agua para su barrio, pistas y veredas. Necesita atención, arreglo de caminos, arreglo de carreteras. Por eso, queridos compatriotas, debo decirles una vez más que de acá, cuando hemos recorrido el país, ese es el país que hemos encontrado, ese es el Perú que hemos recibido. Hoy le corresponde a nuestros hermanos de Acucho y de la Macrosur ser atendidos con este clamor, porque los recursos del Perú tienen que ser para los peruanos, tienen que ser para nosotros. Todos los peruanos nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestros hermanos de Acucho, el Cusco y el sur del país no se beneficien directamente con el gas de camisa? ¿Cómo es posible que sigan esperando por años la promesa de acceder a este recurso? Masificar el gas natural fue uno de nuestros compromisos y por ello, hoy vengo a anunciarles que este gobierno ejecutará las obras de infraestructura de distribución del gas natural. Y niñas, inicialmente, en las regiones, empezando por Acucho. Voy a dar la instrucción ahora mismo al ministro de Energía y Minas para que se siente con las autoridades de Acucho y ante la población, firme este convenio para hacer de una vez por toda la magnificación de este recurso importante. Y es más, vamos a llevar que desde Acucho y desde la Macro Sur, llevaremos este recurso a todo el país. Pero también es necesario decirles que a través del Fondo de Inclusión Social Energético, el famoso FICE, se fortalecerá el desarrollo de las redes de distribución del gas natural, destinándose inicialmente, este año, 100 millones de soles para la construcción de infraestructura de distribución del gas natural. Como reitero, espero de que el Congreso y la República estos días, estas semanas, ya ponga en su agenda el clamor de la población. Ya ponga en su agenda estos temas para que cuando yectemos el capital, yectemos las inversiones, yectemos el presupuesto, luego que hemos salido de este flagelo de la pandemia, hoy abiertos los espacios, y en el marco de la reactivación económica, estas empresas que vienen a aperturar y a construir las obras, le atiendan a nuestros hermanos de cada barrio, de cada centro poblado, de cada pueblo, dándole, aperturando el espacio laboral, que se trabaje con la gente del lugar, que se genere fuentes y que se genere el empleo que tanto necesitan nuestras familias. La familia no está esperando, la familia de hoy está preocupada por el alza del costo de vida, por el precio, por el alza del costo del pan, del pollo, de los combustibles. Pero si no trabajamos juntos, yo veo que eso no es amar al país. Entendido está entonces que hacemos un llamado también desde acá, a la empresaria, a la entidad privada, para que inviertan sin ningún temor, para que inviertan sin ningún miedo. Somos demócratas, así nos han criado, así nos hemos formado, así conduciremos el país, y así será también visto nuestro país. Muchas veces, se quiere acceder a ver otra cosa, y sin embargo, fuera de las fronteras del país, países de América Latina y el Caribe, países de Europa, nos ven con buenos ojos, porque somos respetuosos de la democracia, de la inversión, y somos respetuosos del pueblo, y de la democracia. Queridos compatriotas, desde aquí exhorto, una vez más, al Parlamento, para que, juntamente, con nosotros, con los ministros, viajemos, a cada uno de los rincones del país. Yo sé, la tarea que tienen nuestros hermanos parlamentarios, en su semana de representación, no debemos andar separados, y desde ahí, veamos la forma más inmediata, la más correcta, la más visible, y se diga al pueblo, esto es lo que tenemos que hacer, como en Ayacucho, en la mañana, hace unos minutos, tomando un café, acá, en Ayacucho, ya nos hemos comprometido, visitar, al sur de Ayacucho. Vamos a estar, en Buquio, en Lucanas, y desde acá, convocamos a todos estos pueblos, porque vamos a visitar, también, con nuestros ministros, nuestros ministros, que están dispuestos, a poner el pecho, para satisfacer, las necesidades, del pueblo peruano. yo, yo, felicito, esta autoconvocatoria, la preocupación, del gobierno regional, de las autoridades, llamando a expertos, en el marco, de este foro nacional, de la masificación, del gas natural. Sigamos adelante, llamemos a los expertos, que de nuestra parte, tienen ustedes, toda la disponibilidad, a través del, del ministerio, de energía y minas, para esta masificación, que tanto anhela de Cucho, y también, hago un llamado, al alcalde de Cucho, para que se acerque, al despacho presidencial, para atender, el tema, del agua para Aguamanga, el tema, de estos proyectos, que tiene, para atender, las necesidades, de la provincia, de la región de Cucho, y sus provincias. ¡Viva el Cucho! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.